Música 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 ¡Vaya, Paddy! ¡Y Camano! ¡Veo! ¡Dele bajito, pollo! ¡Vamos, esas palmitas! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba! 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 ¡Llegar a la paranza! ¡Y Camano, pojo! ¡Voy llevando! ¡Y ahí en esa línea un aplausito para Chachi! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mola! ¡Voy! 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 Ay, no te aprecia mal Míralos los lindos ojos Tampoco es pegado Besaron los labios rojos Ay, no te aprecia mal Míralos los lindos ojos Tampoco es pegado Besaron los labios rojos Y a ti no te canto Cuando necesito besos Me quiero y te quiero Y son para ti mis brazos Ay, dejarte de cosas Quedarte tranquila Que yo no te cambio Por nada de la vida Y dejarte de cosas Quedarte tranquila Que yo no te cambio Por nada de la vida De nada de la vida Al chío Master Aquí le preparamos un pase a Barranchilla Y a nuestra linda reina ¡Ven a ese patito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven a ese patito! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!